nuevamente pues les comentamos que en este recorrido visitando en el 2 de noviembre el día de los impuntos estamos aquí en la ciudad de Ibarra en el jardín de paz holguita, contanos bienvenidos nuevamente al programa y ricos, pobres diferentes, mujeres, saludos, no hay lo que es la familia las flores son muy especiales las flores diferentes, observamos, mirad, las cruces, no hay las cruces pero si hay varios adornos, flores costosas no hay una solidaridad a cada uno con su tumba no están comiendo nadie solo están, acompañan un momento no hay el compartir vamos viendo el cementerio les comentamos que en estos momentos un poco vamos a enfocarles a lo que, como están ubicadas las tumbas y pues Orguita nos conversaba también pues no, esta ubicación especial no mira más